Hola a todos, en esta ocasión quería compartir con ustedes los libros de matemáticas que vamos a estar utilizando para el siguiente ciclo escolar. Tengo tres hijos, esto es para nuestra escuela en casa, y ellos van a estar en tercero, en quinto y en séptimo grado en este siguiente ciclo escolar. Entonces, voy a hacer un solo video para las tres cosas de matemáticas que voy a utilizar, y voy a intentar no hacerlo tan largo. Para mi niña, que es la más pequeña, que va a estar en tercer grado, voy a estar utilizando este libro con ella. Este libro yo lo hice, y lo mandé a imprimir así, de forma, pues en forma de libro. Ustedes pueden conseguirlo así, y también lo tengo en inglés, como este que se los estoy mostrando, o en español. Lo pueden conseguir impreso, pero también lo pueden descargar gratuitamente de mi página, y se los voy a dejar en la descripción. Tengo desde preescolar hasta sexto grado, entonces el nivel que ustedes necesiten lo pueden descargar de forma gratuita. Y bueno, con ella voy a estar utilizando este nivel. Aquí viene para que vayan coloreando los días que hacen escuelas, si gustan. Van a estar trabajando con valor posicional, sumas, el reloj, va a haber multiplicación y división, números romanos. Nada más se los voy a enseñar rápidamente, porque tengo un video mostrando este material ya. Va a buscar el valor de n, en este caso, como un poquito de introducción de álgebra, mayor que, menor que. Todo lo introduzco de manera muy sencilla, sobre todo en estos niveles. Por ejemplo, aquí van a utilizar una regla para medir. En este caso se le piden pulgadas, y hay otros donde se les pide centímetros, división. Un poco de fracciones también. Un poco de la temperatura. He intentado que estos libros sean así como de una forma de una introducción lenta y tranquila, sin agobiar al niño. Por ejemplo, empiezan con sumas y restos de fracciones. Y multiplicación ya van, empezó muy bajo, y luego ya van multiplicando con tres dígitos, pero solo un dígito en la parte de abajo. Y bueno, en general eso es lo que tiene, y empiezan al final a sacar el perímetro y el área en este nivel. Ahora, para mi niña, que va a estar en quinto grado, decidí comprarle este libro, en vez de utilizar el que yo hice de quinto grado. Porque el de quinto grado que yo hice es un poco muy avanzado. Y decidí que ella necesitaba algo un poco más tranquilo a como yo lo hice. Y me gustó este. Este es de una compañía cristiana. Es relativamente económico. Aquí vienen, por ejemplo, los manipulativos que se van a necesitar para trabajar con ella. Al final vienen, y se los voy a mostrar. Y por ejemplo, vienen otras cosas más. Por ejemplo, para que forremos o laminemos algunas de las páginas que se van a utilizar como manipulativos. Viene que usemos tarjetas, pegamento. Vienen algunas cosas aquí. Calcamonías, una caja para guardar todo y tenerlo junto. Viene regla. Un termómetro. Vienen tasas medidoras. Y bueno, vienen unas cosas que se pueden utilizar. Y me gustó también esto. Que dice recursos extras. Entonces dice que se van a mencionar algunas de estas cosas. Y que a lo mejor nosotros pudiéramos sacar libros de la biblioteca. O comprar libros que hablen de algunos de estos temas. Incluso vienen, por ejemplo, aquí México. Trabajo, mayas. Y este material es como enfocado a literatura. Y hacerlo de una manera real. Traer las matemáticas a una forma real. Por ejemplo, esta es la lección número uno. Y cada semana empieza una lección nueva con una lectura. Y en todo el libro es como una historia de unos niños. Y cada semana es un capítulo nuevo. Entonces, por ejemplo, aquí leemos esa historia. Y luego ya vienen hasta aquí arriba. Me gusta que dice día uno. Entonces esto es lo que van a hacer el día uno después de haber leído eso. Entonces van a estar trabajando. Vienen sumas. Aquí está la página del día dos. Me gusta que no es mucho trabajo al día. Día tres. Y luego vienen aquí el día cuatro. Día cinco. Y luego ya viene la siguiente semana. Y otra vez es como la historia. Parte de la historia de estos niños. Y eso me gustó mucho. Empiezan como lentamente. Porque busqué otros materiales de quinto grado. Y es... Empiezan ya con temas avanzados. Digámoslo así. Pero empieza como es el inicio de año. Me gusta este como empieza como un repaso. Y el más o menos eso. Van a estar aquí con... Trabajando con diferentes temas. Medidas. Por ejemplo, aquí me gusta que viene una receta. Estas son de galletas. Si a mi hija le va a gustar hacer esa receta. Le gusta hornear. Entonces nada más les voy a dar... Así una ojeada rápido. Para no hacer el video muy largo. Miren, aquí hay otra receta también. Voy a pasarme a lo que es el... Ya para el final. Por ejemplo, aquí ya están... Multiplicando y dividiendo fracciones. Ya esto es para que se den una idea de lo que es... Cómo va a acabar el año. Aquí ya empiezan... Con lo que son los manipulativos. Y estas son las páginas que necesitamos laminar. Y se pueden usar con marcador... De pizarrón y borrarlas y volverlas a usar. Por ejemplo, esto es para fracción, decimal y porcentaje. Estas son las figuras. Aquí viene un cuadro de geometría. Y aquí son otras cosas que pueden estar... Haciendo, trabajando y borrando y volviéndolas a hacer. Esto es para lo que es medidas. Volumen, tiempo, peso. Aquí también son de medidas. Este es un cuadro de multiplicación. Que puede ser útil tenerlo allí. Esto es para la división. Y por ejemplo, aquí están los pasos de división. Y cada vez que tenga que dividir... Puede checar si hizo cada uno de estos pasos. Y al final, pues ya vienen las respuestas a cada uno de los ejercicios. Me gusta también cómo este libro está... A color y de una forma llamativa. Y ya por último, a mi niño que va a estar en séptimo grado. Lo que él va a estar haciendo en matemáticas va a ser en línea. Por eso no tengo algo físico que mostrarles. Les voy a dejar también el enlace a eso. Me gusta mucho cómo él va a poder trabajar solo. Y yo como padre ya nada más reviso sus calificaciones. Y yo puedo decidir si tiene que volver a hacer un tema que no haya sacado una buena calificación. Si quiero que repase eso, puedo regresarlo a hacer esos mismos ejercicios como todo está en línea. Y pues se puede imprimir algo si uno quisiera. Pero ya veré conforme empecemos a utilizar ese nivel. Bueno, espero que les haya parecido interesante. Hasta la próxima. Hasta la próxima.